Y los vecinos de Quilicura anunciaron una movilización para hoy debido a la falta de conectividad que tiene la comuna, lo que genera gran congestión. En tanto, la Intendencia Metropolitana ya anunció que va a adelantar los trabajos para mejorar los accesos a esta zona del Gran Santiago. Queremos conocer más detalles cuando son las 8 con 15 minutos y tomamos contacto con Valesca Quinteros a esta hora de la mañana. Mira, ahí está la imagen. Lo que pasa es que con el sonido estamos en la carretera y todo lo más probable que Valesca a lo mejor no escucha muy bien, pero vamos a estar ya con ella. Pero les contamos que esta es una manifestación que estaba programada desde el día de ayer. En el lugar donde se encuentro, que es justamente una de las pasarelas entre Vespucio Norte y la ruta 5 Norte, hay un poco de dificultad para escucharlo. Bueno, pero cualquier cosa les voy a comentar y las preguntas las podríamos hacer después eventualmente si tienen ustedes alguna duda en el estudio. Nos encontramos con uno de los dirigentes de este movimiento, vecinos de Quilicura, quienes en este minuto están manifestándose porque piden medidas urgentes ya que señalan que tienen problemas de conectividad, tacos interminables que los ha dificultado para poder salir bien de sus viviendas que quedan en los alrededores de esta intersección. Y también para devolverse dicen que han gastado mucho dinero, por ejemplo, en benzina, ya que están horas esperando poder retornar a sus casas. Nos encontramos con Darton Muñoz, Pizarro. Bueno, preguntarle cuál es el principal problema que tienen, el más urgente. Bueno, dentro de todos los problemas urgentes que tienen Quilicura está la conectividad. Lamentablemente tenemos problemas con el acceso vial, que habitualmente uno se puede parar hasta dos horas en llegar al centro. Al interior de la comuna también hay problemas de conectividad. Y además de eso se están sumando los anuncios que ha hecho la Intendencia de abrirlo a Marcoleta. Y reitero, ha sido un anuncio que viene desde el 2001. Supuestamente el anuncio que él hizo de que el 2013 estaría abierto a Marcoleta. Y no ha sido así. Tenemos problemas en que los especialistas médicos no llegan a Quilicura por los tacos. Además, los padres tienen que llegar a dejar a sus hijos a las 7 y cuarto de la mañana y dejarlos en las puertas de los colegios para que abran, porque lamentablemente no pueden esperar a que alguien los reciba. Eso ya no es calidad de vida. ¿Y ustedes tienen alguna salida opcional que les pueda permitir poder ir a distintos puntos de Santiago con mayor facilidad o están casi en un cuello de botella? Bueno, como tú lo acabas de decir, este es un cuello de botella, estamos en un abismo. Quilicura, los accesos son pocos y malos. Se han propuesto algunas alternativas que hasta el momento están en carpeta. O sea, no puede ser que desde las concesiones no exista una alternativa para que la gente salga. Además, considerando que los pórticos están muy cerca. Hay un pórtico de iguales 600 pesos. O sea, para poder entrar ya tienes que estar pagando todo. ¿Qué pasa con el transporte público? El transporte público es escaso. La frecuencia también se ha notado en los paraderos que es escasa. Pero también nosotros estamos solicitando de que se incremente la cantidad de buses y además, proyectos a largo plazo, la conectividad con el metro. Estamos a menos de dos kilómetros de la futura estación Independencia. La factibilidad yo creo que está. Yo creo que los expertos podrían hacer el estudio. Pero también hay que considerar el impacto social que tendría una nueva estación de metro para Quilicura. ¿Podría solucionar en parte este problema teniendo una hora específica para el tránsito de camiones en estas rutas? Yo creo que sería una muy buena alternativa porque lamentablemente los camiones, algunas oportunidades quedan en pana o como ha pasado se les ha dado vuelta la carga y esto ha provocado congestiones de horas. Por lo tanto, sería una muy buena alternativa en las horas juntas, en las mañanas y en la tarde. Yo sé que ustedes tienen una serie de medidas al corto plazo y también a largo plazo. ¿Qué solución ustedes esperarían ahora ya? Ahora ya. Primera instancia de que se mejore la parte vial en Quilicura al interior y que además venga esto de alternar los horarios para los camiones y los vehículos privados. Muy bien, le agradecemos poder conversar con nosotros, ampliar más el petitorio que los vecinos de Quilicura le entregaron a las diversas autoridades, entre ellos al municipio de esta comuna, como también a la Intendencia Metropolitana. En este minuto hay alrededor de 30 vecinos que agrupan esta organización con pancartes, como ustedes pueden ver. Están ocupando media calzada, no hay una interrupción del tránsito porque los autos que van de oriente a poniente lo están haciendo por el costado izquierdo. Por unos minutos intentaron tomarse estas rutas, sin embargo, fueron dispersados inmediatamente por carabineros. Ellos señalan que producto de esta especie de cuello de botella en el cual están encerrados, tienen una congestión vehicular permanente. Además de los altos costos de traslado, ya que por estos interminables tacos que se generan en las entradas y salidas de la comuna, los gastos de benzina han aumentado considerablemente. Lo mismo pasa con los tacos, las opciones de movilización del transporte público, que se han visto disminuidos por estos interminables tacos. Dicen que no tienen más opciones de vías para poder ingresar, por ejemplo, al centro de Santiago o subir a Providencia, específicamente en los lugares de trabajo. Decía el dirigente que los niños que van al colegio, los padres los tienen que levantar muy temprano por este problema. Así es que vamos a estar monitoreando, Germán Paola, lo que sucede en este punto. Repetimos en Ruta 5 Norte con Vespucio Norte, justamente en este sector que se le domina el trébol. Así es que vamos a estar viendo cómo se desarrolla esta manifestación durante la mañana y si eventualmente tenemos alguna reacción también de las autoridades metropolitanas y municipales. Vuelvo con ustedes, porque no escucho muy bien si me están hablando por el ruido que se genera, pero vuelvo con ustedes y línea abierta, retomamos el contacto en cualquier momento. Buenos días. Buenos días, Valesca. Claro, esta es una situación que se veía todos los días. Antiguamente las fueron horas puntas y la verdad es que ahora la congestión vehicular en ese trébol es durante todo el día. Uno pasa todo horario y los problemas de acceso o de salida son habituales ya durante toda la jornada. Que estés muy bien, Valesca. Nos vemos más adelante. Saludos.